Pasa en la ficción, pasa en la vida real, podría ser la frase de cabecera de Handercel, de Lofi Sinder, quien acaba de confirmar que se encuentra muy enamorada. ¿Y el hombre que ha conquistado el corazón de la protagonista de la exitosa telenovela ha sido nada más y nada menos que su compañero Keran Bursin? Es que recientemente se ha conocido que Eda y Serkan, los personajes que interpretan en la famosa tira, hicieron juntos una escapada a Moldavia y de esa manera confirmaron la historia de amor que viven. Todo es hermoso. ¿Quién ha pronunciado esta frase es nada más y nada menos que la artista del programa turco, que ha respondido tímidamente a las consultas de los periodistas y les agradeció por sus buenos deseos? Si bien desde que comenzó Lofi Sinder, hubo fuertes rumores en torno a Handercel y Keran Bursin, después de casi un año se ha confirmado que están juntos. Gracias. 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 Gracias.